un problema con el que nos enfrentamos muy a menudo es la caché la caché del browser es el problema más clásico y ese es un tip que te voy a dar para cerrar este curso que ha quedado muy lindo la caché es un gran problema como así vamos a suponer que yo hago un cambio vamos a suponer que yo acá pongo en styles body background yellow vamos a ver en local si ya se está mostrando ahí está está en amarillo listo entonces yo sé que solamente cambiado el css así que voy al file sila y voy a subir solamente el css este lo subo no necesito subir nada más cierto es lo único que cambiado bueno vamos a ver si aparece amarillo acá en el servidor no aparece amarillo ven no aparece amarillo porque si yo subí la última versión a ver control u vamos a ver los estilos vamos a ver control f voy a buscar yellow y no hay yellow por ninguna parte pero yo lo acabo de subir a ver qué tal que shift y clic acá para forzar control f yellow y ahora si lo encuentra vieron tuve que hacer shift y clic para forzar un refresco limpiando caché ese es uno de los problemas más grandes cuando trabajas con este tipo de páginas y con clientes tú haces el cambio y no le vas a decir tu cliente haz con shift y luego clic por último lo hará pero él no le va a decir a todos sus visitantes de su página que hagan eso es una tontería entonces cómo lidiar que está pasando que el navegador guarda la última versión que cosa es la caché del navegador es una memoria que tiene el navegador donde guarda los assets imágenes javascript css etcétera los guarda porque porque cuando tú vuelves a la página el navegador dice esa página ya la visitó este usuario sí entonces tengo guardado sus assets voy a voy a traerme los assets que ya tengo guardados para que para no traer melos desde internet y no estar gastando conexión no estar gastando ancho de banda el problema es que si el asset que tiene en su memoria ya no es igual al que está en internet porque el que está en internet es nuevo el cliente el usuario va a seguir viendo la versión antigua aunque tú estés viendo la versión nueva el usuario va a seguir viendo la versión antigua y es un problema muy clásico cómo solucionamos ese lío con un truco llamado caché boosting que es romper la caché o no o borrarla hay un plugin miren hay varios en realidad cool caché bus caché booster gal booster etc hay varios pero en resumidas cuentas el truco es el siguiente tú puedes hacerlo a mano o puedes automatizarlo el truco es que en lugar de llamar a styles punto css lo llames con un parámetro es decir lo llames algo así styles o lo voy a mostrar en el código template acá lo llames así miren interrogación y digamos versión o lo que tú quieras puedes llamarle pepito no importa pero si quieres versión no o incluso pues la fecha no a veces se acostumbra eso también por ejemplo 2018 10 05 no o sea la fecha lo que tú quieras realmente no hay una obligación de que debe ir acá lo importante es que esto sea un parámetro con el con el signo de interrogación eso hace que el browser se dé cuenta que realmente es una nueva versión que y debe traerse ese asset desde internet nuevamente entonces repito tú lo puedes hacer a mano cuando sabes que vas a salir a producción pues haces los cambios en en la versión del asset y ya está o también lo puedes automatizar con plugins que están por acá pues no este se ve muy fácil miren simplemente dice pipe caché bus type time stamp es decir va a imprimir una huella temporal un sello temporal va a imprimir en los assets y ya está entonces vamos a instalar galp caché bus muy bien vamos a detener en pie en instar 6 d y voy a pegar es enter listo ya está quiero que ustedes vean que pues a veces no conocemos algún paquete pues es simplemente mirar la documentación acá dice que hay que importarlo entonces vamos a importar import boost from galp como se llamaba ya ni me acuerdo galp caché bus listo ahí está entonces ahora hay que utilizarlo en alguna de nuestras tareas viendo la documentación lo vamos a aplicar al html no en el dist miren ok en el html o sea hay que crear una tarea para el html realmente vamos a copiar esto y vamos a vamos a crear por aquí esta tarea vamos a crear gol punto task caché y acá creamos la función no uy listo obviamente hay que cambiar la ruta no es dist es public es public pero lo demás pues está bien no a todos los niveles de subcarpetas y buscar todos los html y mandarlos ahí mismo public listo listo vamos a ver si funciona vamos a la terminal y vamos a escribir galp caché ay algo falló por qué caché bus caché bus is not defined que tonto es que yo lo estoy copiando yo lo estoy copiando así yo lo he definido arriba como bus o vamos a ponerle caché bus yo lo definí pues con otro nombre y copié de la documentación ese es el problema por eso siempre hay que leer los mensajes de error no es no es solamente a veces pasa que nos sale un error y vamos corriendo a un foro vamos corriendo a la comunidad preguntar no cuando es tan fácil como leer el mensaje de error bueno esperemos que ahora sí si no me voy a la comunidad a preguntar ok vamos a mirar si realmente funcionó vamos a index.html y vamos a ver si le añadió el timestamp si miren miren a styles.css interrogación t igual y ahí está el timestamp la huella temporal qué les parece a ver javascript que está abajo javascript miren le añadió también el timestamp qué les parece espectacular de esa manera cuando yo haga un cambio pues ejecuto esta tarea y ya a la Gracias por ver el video.